¿Sigue teniendo pesadillas? James te hizo una pregunta No Ya que dejaste de pelear ¿Qué es lo que quieres? Vamos Perdóname No puedo coger en mi mente ¿A quién le dices Wookie? No puedo coger ¿De acuerdo? No puedo coger ¡Really algo! ¡Ay hola! ¡Alana se ven! ¡Ed我說! The dark El... Porcamente Yo, soy El... ¡Puede! ¡No! Nunca tuve elección. Asiom. China's leaving.